Esto es cocinando paso a paso, bienvenidos a otra videoreceta, hoy voy a mostrar como preparo ternera, con cebolla, brocoli y salsa de soja, estos son los ingredientes que utilizare, y de ternera voy a usar unos filetes, son 4 filetes de ternera en este caso, que pueden ser 4, 5, 6, aproximadamente unos 300 gramos, 350 gramos, y los voy a cortar en tiritas, vamos a hacer primero unas tiritas y luego las cortaremos en trozos mas pequeños, como se puede ver aqui de cada tirita hacemos 2 trozos o 3, y a continuacion cortaremos la cebolla, le sacamos las partes feas y la cortamos a la mitad, luego en cuartos y luego en trozos mas pequeños, que nos quede algo asi, en una sarten con aceite de oliva vamos a dorar la cebolla, cebolla unos 5 minutos, y mientras vamos a ir cortando el brocoli, el brocoli y tambien en trozos mas pequeños, que nos quede algo asi, y una vez que este cortado vamos a ponerle en una olla con un poco de agua hirviendo para que se cocine, no hace falta que quede tapado el brocoli, tapado con agua quiero decir, luego si le pondremos la tapa para que se cocine bien, y en la cebolla que ya la tenemos lista podemos ver que esta doradita, le agregamos la carne que habiamos cortado, salpimentamos, mezclamos, vamos a ver que va a ir cambiando de color, y en este momento ya podemos añadir la salsa de soja, un chorrito, aproximadamente 4 cucharadas, cocinamos a fuego lento, y retiramos del fuego, ahora el brocoli que ya lo tenemos listo, que estuvo cocinando durante 5 minutos, vamos a escurrirlo y añadirlo a la carne para cocinar 5 minutos mas, de esta manera el brocoli va a tomar el sabor de la carne, de la cebolla y de la salsa de soja, se van a mezclar bien todos los sabores y ya lo tenemos listo para servir, en este caso como pueden ver lo estoy acompañando con un poco de arroz blanco, y lo decoramos, estoy usando una vinagreta a la frambuesa, vamos a ver como ha quedado, pues ya ha quedado muy rico, espero que les guste, y ya saben si les gusta denle al like, suscribanse, para seguir viendo mas videos de cocinando paso a paso, un saludo y hasta la próxima receta. Y y y y y y Gracias.